Puedo pasarme horas sin notar Y poner en punto muerto el corazón Mi corazón, él no sabe de pie Él no sabe de onda No se conforma con la tierra Cada noche es como el fin de un cajón El cielo siempre se guarda el hombro Sabe contar que me ha visto en la ciudad Dando vueltas sin parar Pidiendo a gritos con Dios ¿Dónde está el amor y las ganas? ¿Dónde están los besos que me diste? ¿Dónde la eternidad que prometías? ¿Dónde está eternidad? El silencio siempre ignora Mi dolor es un pozo hondo que invito La casa está tan quietita ¿Dónde está el amor y las ganas? ¿Dónde está el amor y las ganas? Un, dos, tres Es un vals liviano que me calmará Ser solo un pie, ser la hostia en el altar y un andar sin caminar, ser el espejo de los días, ser del sol y de todas las rutas, ser del viento y de una sola pieza y no matarse más en un recuerdo, no postregarse así, más no olvidar. ¿Dónde están el amor y las callas? ¿Dónde están los besos que me diste? ¿Dónde la eternidad que prometías? ¿Dónde esa eternidad puedo pasarme hoy sin la vida? ¿Dónde está el amor? ¡Gracias!